Vamos directamente a Arque 9 de Julio, concentración de organizaciones sociales. Silvina Sena, contanos qué está pasando. Estamos en la esquina de Francia y Avenida Solati y Renzo, porque desde acá, en una jornada que va a ser nacional, va a partir una manifestación hacia Plaza Independencia, que como vos bien decías, está integrada por distintas organizaciones sociales. Para hablar un poco más de eso, estamos con Ángel Ibáñez, es el referente de acá, de las organizaciones. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un saludo a todos. Contanos quiénes son las personas que están acá y qué es lo que tienen previsto para hoy. Bueno, mira, como te contaba hace rato, es una jornada nacional que se da en todo el país. Hoy están confluyendo, digamos, diferentes organizaciones. También en diferentes provincias son las diferentes organizaciones de cada provincia que confluyen. A nivel nacional, hoy moviliza también la CTA, la Federación Nacional de Campesinas, la CDC, la Corriente Clasista y Combativa, y otras organizaciones también. Una jornada nacional que viene a plantear la situación que se está viviendo, principalmente con lo que tiene que ver con la inflación, el acuerdo al FMI y otras emergencias sociales que hacen a la situación que se vive. Ángel, ¿tenés la sensación o ya el conocimiento, la certeza de que en los últimos tiempos este tipo de jornadas han tenido que ir en aumento, han tenido que intensificarse? ¿Realmente cumplen con el propósito que buscan, que es la exposición de las preocupaciones sociales? Y básicamente sí, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, que, bueno, la parte del año recién está arrancando, se han visto, digamos, diferentes situaciones, digamos, en el país, donde, bueno, en algunos sectores, digamos, las paritarias han generado conmoción, han generado algún hecho político. Como le decía, digamos, ha arrancado, digamos, está arrancando el año, seguramente esto se va a ir agravando, digamos, porque la situación efectivamente no se puede sostener, digamos, ya tenemos que pagar, por ejemplo, un kilo de papa a 250 pesos, el kilo de pan sobre los 300 pesos, y, bueno, es una situación como muy grave, digamos, ¿no? Eso, digamos, sí. Como vocero, en este momento, de esta gente que está acá, ¿cómo describirías la situación de ellos? Son gente que tiene trabajos precarios, que directamente no los tiene, que está buscándose mucho, ¿cómo lo describirías? Sí, hoy los compañeros que están acá, la mayoría, digamos, son compañeros, digamos, que trabajan a través del programa Potencial Trabajo, digamos. Es una de las medidas, digamos, por las que hoy se moviliza, que tiene que ver con la apertura del Potencial Trabajo a nivel nacional, ¿no? Reclamamos la apertura del Potencial Trabajo principalmente porque no hay una otra opción, digamos, u otra alternativa, digamos, frente a la situación que se vive, digamos. Entendemos, digamos, cuál es el planteo del gobierno nacional frente a este programa, pero también entendemos que los compañeros y muchos argentinos, digamos, no tienen, digamos, una salida laboral que les permita, digamos, sostener el día a día, ¿no? Así que, bueno, hoy están los compañeros acá, muchos de los que están acá tienen diferentes tipos de trabajo, digamos, ¿no? En comedores, en merenderos, en bloqueras, en limpiando las escuelas, limpiando las rutas. Eso el gobierno provincial y el gobierno nacional lo saben. Hace no menos de dos semanas estuvimos charlando con el gobierno provincial acá por los 734 grupos que salieron para los trabajos, digamos, en las escuelas, a los cuales la CDC, digamos, que tiene un trabajo y ellos lo saben. Nosotros no estuvimos incluidos en esos grupos, digamos. Entramos en una negociación que todavía no tenemos respuesta, así que, bueno, son 1.300 compañeros de la CDC que están trabajando en las escuelas, sobre todo en la zona sur y acá del capital, digamos. La idea, entonces, es marchar hasta Casa de Gobierno. ¿Cómo está prevista la agenda de hoy? Sí, hoy, bueno, salimos, yo calculo que en 15, 20 minutos salimos a la Casa de Gobierno, vamos a hacer la concentración y un pequeño acto ahí en la plaza, y, bueno, esa sería la jornada, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Renzo, no sé si querés agregar alguna pregunta. No, hablábamos de esto, estamos en épocas electorales, ¿no? ¿Se les acercaron algunos candidatos a hablar, si tienen algún plan para la recensión de ustedes, ¿no?, del trabajo genuino que están buscando? Sí, justamente nosotros, la CDC de Capital, estamos en un frente, que el Frente Popular Unidad Ciudadana, ayer tuvimos una asamblea donde los compañeros se expresaban y alrededor del potencial trabajo se charló dentro del frente el equipo, digamos, que encabeza la lista en relación a esto, digamos, ¿no? Que tiene que ver exclusivamente con esto, digamos, con el reclamo de hoy también, ¿no? Que tiene que ver con romper el acuerdo con el FMI, porque es un acuerdo, digamos, que nos viene trabando, digamos, la economía en todo el país y lo que está generando hoy la inflación. Eso es lo que creemos nosotros. Hay una deuda que no se investiga, una deuda que no se sabe qué se hizo con esa plata, digamos, 45 mil millones de dólares, digamos, que del gobierno nacional anterior. Por lo tanto, nosotros entendemos, digamos, que si esa plata se puede invertir en la industrialización del país, en generar puestos de trabajo y demás, bueno, podemos hacer el traspaso de lo que sería el potencial trabajo a fuente de trabajo genuino y digno, digamos. Bueno, tienen una posición política. Genso para refrescar y, exactamente, para que sepan los conductores, la marcha va a ir por calle San Martín hasta Casa de Gobierno, por lo cual toda esa zona va a estar comprometida y seguramente bastante lenta para transitar ahora en unos próximos minutos. Perfecto, gracias Silvina, hasta luego. Hasta luego.